Durante la semana anterior circuló en medios de comunicación la posibilidad de que el duelo entre el equipo generaleño y Limón correspondiente a la jornada 22 del campeonato se disputara a las 8 de la noche en una sede alterna de los Guerreros del Sur. En ese momento la dirigencia se opuso de manera verbal y escrita a la petición del Consejo de la UNAFUT. La carta enviada por el propio presidente del club Juan Luis Artavia tuvo respuesta este miércoles en horas de la noche, en la que se concedió la razón a los generaleños quienes podrán disputar su duelo ante los caribeños el próximo miércoles a las 8 de la noche en el estadio municipal de Pérez Celedón. Sí, buenos días, sí. Ya anoche se nos comunicó de que el partido contra Limón, aquí en el estadio municipal, va a ser ya ratificado a las 8 de la noche en miércoles. Sí, desde un inicio, cuando se hablaba en la prensa de que se iba a cambiar la hora a las 8 de la noche, que nosotros por no tener la iluminación se iba a cambiar la hora a sede, nosotros nos opusimos, absolutamente por escrito y verbalmente ante la UNAFUT. Y razón de eso, en vista de que no pueden desproteger los derechos ya obtenidos durante todo el torneo de Pérez Celedón de tener una sede cerrada en casa, y eso iba a violentar todos los derechos de la asociación y el free play igualmente. Yo pienso que la UNAFUT, con justa razón, y haciendo la excepción razonable, decidió hacer el partido en miércoles a las 8 de la noche. Para el presidente es injusto que Celedón quisiera colocar en desventaja en la última fecha del torneo, ya que a pesar de que no luchan por un cupo en semifinales, sí mantienen una disputa importante por salir del último puesto del campeonato. Para el jerarca de la institución generaleña, esta ha sido una temporada atípica, pero considera que el equipo tiene la capacidad para salir del sótano en este mismo campeonato, e iniciar el próximo con la mira puesta en ser protagonistas, como lo han sido en los últimos torneos. Totalmente atípicas, yo he estado aquí ya con unos 13 años, en otros cargos de junta electiva, se ha pasado en estos momentos así, donde ha habido problemas de descenso, pero la atípicidad de este torneo ha sido totalmente descomunal, no hay razón por la cual uno puede decir, fue esto o lo otro. La situación es que hemos tratado de enmendar y dirigir un poco el barco hacia mejor puerto, hemos hecho decisiones poco duras, pero tendrían que haberlas hecho, tal vez se pudo haber hecho mucho más antes, pero no se hizo, y ya pienso que ahora vamos un poco más enderezados y ya estamos pensando en el próximo torneo. En la junta directiva afirman que el actual cuerpo técnico tiene el respaldo para continuar el próximo campeonato.